Nos encontramos en estos momentos en la playa de Xcalacoco. Estamos viendo cómo el agua clara se está recuperando en esta zona. Pues en parte gracias a lo que un sistema que pusieron de como escolleras. ¿Sí se llama escolleras esto? Sí. Que bueno, de alguna manera está pues limitando la llegada del sargazo. Pero al fondo estamos viendo también una especie de operativo que está realizando la Capetanía de Puerto. Pero lo destacado aquí también es que el agua está clara. Que bueno, ya no se había visto esta belleza. Particularmente en Playa del Carmen. Reportero ambulante, información audiovisual al instante. Bien, doctor.